2. Los hijos de los ex-duques de Palma ya no se ocultan. El pasado 22 de junio, la revista Lecturas desveló en exclusiva que iniciaban las primeras vacaciones de soltero para Iñaki Urdangarín, quien aprovechó de forma entera en compañía de sus dos hijos medianos, Miguel Urdangarín y Pablo Urdangarín. 3. De inmediato, el ejemplar explicó que el ex-balonmanista disfrutó de las playas y la presencia de su actual novia, Ainhoa Armentia, por lo que sólo le dedicó tiempo de calidad a sus vastagos. 4. Estos últimos, ya no se ocultan de los focos mediáticos como cuando eran hostigados por el sonado caso Noos, lo cierto es que la presencia de la prensa rosa era ineludible en el lugar de descanso que escogieron los muchachos. 5. De hecho, tanto sus pasos como sus notables diferencias han sido analizadas en detalle por el medio El Nacional. De acuerdo al magazine, uno de los dos hijos de los ex-duques de Palma habría heredado la genética de su progenitor, por lo que lució de envidiable figura en la isla. 5. Aunque el sitio web explicó que mucho tiene que ver el deporte para mantenerse en forma, efectivamente, el periódico en cuestión destacó el aspecto físico de Pablo Urdangarín, quien juega en la categoría B del equipo del Barça en balonmano, 6. Por lo que muchos otros medios digitales no evitaron la inevitable comparación con Miguel Urdangarín. Sí, el listo de la familia, finalmente, el portal de noticias mencionado antes señaló que el tercer hijo de Iñaki Urdangarín no posee una figura escultural debido a que le dedica muchas horas al estudio. Es un universitario destacado en el Reino Unido y no se daría tiempo para una vida más deportiva. El sedentarismo típico del estudio pasa factura y se nota de a poco, sentenció el diario. Es un universitario destacado en el Reino Unido y no se daría tiempo para una vida más deportiva. Es un universitario destacado en el Reino Unido y no se daría tiempo para una vida más deportiva. Es un universitario destacado en el Reino Unido y no se daría tiempo para una vida más deportiva.